aquí la gran comida que no me ponía a lo que quería preguntar a dónde allá en el desayuno no en el desayuno de las maestras no de la nena ah si lo tuvimos a comer ahí verdad ahí me salieron $118 $125 $255 le salieron ahí sería como $36 no 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 ahí fue más donde pasamos a comer ah que comimos también en Antigua que fue como fue como anti almuerzo anti almuerzo en Antigua estaba aquel niño que nos habló del volcán de fuego y todo ahí me vieron yo soy muy resentida al fin me llevó el mensaje de aquí quiero ver yo soy muy resentida yo de ese día dice creo que esta es $88.60 $ no con la tarjeta $88.60 tapo son mi ídolo ¿y esas en dólares que salen? hay algo como $30 y algo aquí yo creo que todos pidieron platos que valen como $20 $20 19 creo que valía ¿cuánto valía en pesos? digo en que sale $135 vaya hoy divido entre $170 $175 $175 entre $775 $20 pues la ya le hiciste en tu mente guárbara como como 10 y algo calculadora ves calculadora calculadora $135 $175 entre $7.75 $7.75 $7.75 $7.75 igual $22 $22 $22 $50 $22 $50 está comiendo es que llevaba dos carnes llevaba pollazo y llevaba lomito o algo así se llama $22 $52 más barato dije que esté no te lo pusieron ya de preguntarle yo le dije mi comida ah, ahorita la vamos a hacerme ah, ok que viene vaya ¿sabes cómo me siento? ¿y qué es eso? de nano como Vicente es verdad ¿cómo? como Vicente ¿cómo te lo pones tomar? ¿qué más ahí? así toma pues sí, en la jarra ya no va a pedir nada de tomar nada más de comer algo más que se le ocurra si era algo así, cama ¿ah? algo así necesita despida pues, hija sí, porque anda conmigo pero dígale a Chito gracias pues también yo le he dicho gracias, cama gracias, pero gracias, pero no así no agravó no, no sí, gracias Chito por todas las invitaciones que nos diste aquí en Guatemala invitaciones porque no le hemos pasado invitaciones y no lo mismo es pero bueno pues sí, te agradezco por todo espérate que vos le dijiste mantenida a Chito pero todo este día ha sido mantenida vos por Chito desayuno amor si cena por eso este día dije yo y de todos los días pero que más quieres que un timbito o sea no, dije yo que Chito me mancheca Chito manteniendo ya es que mejor se lo ha pasado es que lo mejor se lo ha pasado ya es que lo mejor se lo ha pasado diablo esta pieza que tengo está de arriba pero yo 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 sé que Chito va a ser bien con la ganada y para Navidad necesito un regalo Chito no sé si me lo pueden mandar cuando vea este video ya vamos a estar recuperando por el febrero hasta el cumpleaños la vez ya ha pasado ya no, el febrero después de todo día digo yo pues feliz cumpleaños seguramente placa ya voy dejando lo siento ya no le siento sabor de lleno pero está bueno el queso está bien rico el queso huele un poquito como pata chuca o banana pero es por viejo o sea así el estilo del queso pero el queso fresco yo no he sentido el que huele a pata chuca y el gusano que come y una pedorrera que va a llevar muchas así cierto tal vez han mantenido el pelo llevamos algo también una bebida o algo no, 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 no sé qué le ha pasado yo creo que acabaron todo allá sí pero aquí usted debe pasar con las papas con su día el huracán todo todo es que todos sabían lo que venían porque para acá y no no come mucho en el vivo le dijeron que estaba delgadito a veces cuando vienen los espectadores dicen ustedes en el cámara así en el pechito no, en el cámara se miran gorditos, en la maña cuando vienen las chavas a ver cómo van a ver hay que pedir la cuenta, ya no va a pedir nada, yo quiero algo de tomar por el ladito porque pedí caliento de agua, agua natural o agua no, pero yo quiero algo así como un juguito ya pidió ya pidió, todavía no ay, viene el mora agua natural hija agua pura y de refresco que tiene maracuyá 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 está bien por favor usted es mora maracuyá para no no quiero probar es rico quiero probar como que es como que es de pulpa ajá como que es con pulpa está rica es como al que le diaron usted allá para el hospital ajá parecido al hospital es como mora silvestre como mora silvestre No, pero se parece, está así No, pero está rico Es que no sabe esa huella Vean si van a pedir algo más Porque hoy sí van a pedir la cuenta La mayoría de la gente que viene aquí a comer Viene desde allá de la ciudad de Guatemala Y la otra es el salvador La jaja de nosotros es el salvador Te hablé como tres veces, Daisy y Daisy Sí, le dije Me trae otra dita pura Agua pura ¿Qué es la cuenta de la diablo? ¿Y la cuenta de la diablo? ¿Y la tuya? La tuya, no Ah, la de Pedro, ¿qué es? Ah, la de Nano Yo lo demás ahí lo dejé, pero Ah, sí, sí, para Pero lleva de una agua, por lo menos algo ¿Cuál? Este queso ¿El queso? Sí ¿El queso fresco? Sí, está bien bueno Yo no le sentí sabor ¿Este queso? Yo no le sentí sabor ¿Este queso? Sí Yo no le sentí sabor Yo no le sentí sabor ¿El queso? El queso, dicen que está bueno Yo no le sentí sabor Yo no le sentí sabor Agua Ahí tengo yo Ah, ok, ok Agua Sí, para qué, para qué Vamos al baño Yo también tengo ¿Cómo? Vamos Vamos a descargar ya No queremos ir a descargar ya Mucha comida Y a mí, a todas las que andan en curso Ahora me pido un pitazo Y les paro Bueno, mira a Daisy ahí Uy, ¿qué? A mí me ha tocado que esta vez se abrocha Y miren Ay, qué siente Hoy sí, Daisy, hoy sí Ya te creció, oye Ahorita sí Ay, caba, para qué nos trae Porque nos... Ni se acuerda, caba Es que voy a amar a... No, no La verdad, este día ha sido bendición Porque sí No, pero Chito es culpable Miren cómo está A ver, eh No, 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 diga eso Ahora no para tocar Como él está todo gordo Marrando, quiere que nosotros también estemos Igual que él ¿Y crees que Chito está gordo? Hasta que él, mira la gran panza que lleva Miren, hoy sí Ahora sí me queda el pantalón Te la de Ajá Oye, viste de razón Que me gustan flores Sí, ya No estoy flores No, estoy flores Ay, ahorita que digamos Lo que podemos ir a hacer Es correr Con todo Alrededor de la pared Mañana comenzamos con la dieta otra vez Ah, te llego hasta acá Hoy fue un día de descanso Ah, señala Ah, por eso no la persona le pasamos Sí, me dio la persona Vale la pena un día de descanso Así A verla Comer, comer y comer Sí, un día de descanso No, pero Desde la mañana prácticamente No hemos parado de comer Y descansamos a desayunar Pero el que sí me he convencido ¿Pero el que sabe quién es de Córdoba? ¿Pero el que sí me he convencido es Julio? Julio, con miedo Sí, ahora sí ¿Pero el que es como así? Sí Y me di Miren, de ahí para acá Lo más que me tardó Son cinco segundos Y vine a agarrarle un volado aquí a usted Y después me regrese para allá Ya no sabe No tenía nada Miren, porque la pieza es pollo va La chuga le estaba agando Yo no quiero chuga le digo Oye, yo tampoco he dicho Maracuyá Julio No, yo no quiero Y le agarra Julio Me la terminó Vaya, le digo No, que no quería Le digo Gracias La cuenta, por favor La cuenta me trae Son como ciento ¿Y los trescientos qué dijo? Dos mil cuatrocientos Dos mil cuatrocientos Dos mil doscientos Dos mil doscientos Dos mil doscientos Yo pensé que de cuatro ¿Trescientos veinticuatro? ¿Trescientos veinticuatro? Sí, sí, sí Íbamos lleno al final Y después Tal vez probamos Dos mil doscientos De carne Y estamos lleno ya Y queremos comer ya Aguanta otra Si no es la cena Pues falta la cena Aquí por allá No, no Falta En escuintla En escuintla Tal vez está abierto algo Yo voy a venir Miren Todas las paradas Es lo primero El baño El baño Ah, por eso Y ahorita no me vas Que el baño anda Sí, pero ya Julio Con razones cabe tanto Camaradas Y eso Es como un demoledor No, pero si fuera No, y estuvieron esperando Como una hora ya Hija Me estaban con los niños Pero si fuera así Como dicen Que remol... Ah, eso ¿Qué está ahí? ¿Cómo se dice? Ajá, eso Demoledor Eso No, no engordara Porque así Pero Todo se convierte Y pasa así Hace poco que el baño Que para aguantar Eso se va a meter El de hoy Es que uno Mira Uno le está metiendo Pero después Uno siente que ya Le quiere salir Mira, yo ya fue al baño Ya Ahorita ya fue Yo ya quiero ir al baño Pero mejor me aguanto Yo no sé que en el camión Digo, en el camino Van a ir Unos pedaleros Pero De respeto Bueno No, yo le doy permiso Dije yo que van a ir Bueno, entonces Gracias Chito Hoy yo creo que ya rumbo a la casita Así que Así que Hasta la próxima Junior Aventura Adiós 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 Adiós